Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete, ahora es. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete, ahora es. Mucho fury a la vista, demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo paga cualquier artista. Es una chica flasho, el eneso de la moda, es toda una especialista. La acera es tu pasarela, luz estrela. Ay, 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 con tu estilo, matalo. Ay, 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 formate un escándalo. Voy, voy. Sensual bebé. Toma arriba a la copa. Ajá. Sigue sexy la copa. Ajá. No importa la marca si ella es la que le da la vida a la roba. Ajá. No hace falta la fama. Ajá. Todo el mundo la clama. Oh, yeah. Son muchas las superestrellas que ponen la zona en llamas Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate Modelo 3, bóstate, lúcete ahora Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate Modelo 3, bóstate, lúcete ahora Multitura más, tiene la carretera paralizada Es que está pasando algo descomunal He visto millones de mis universos La cosa es que con todas me quiero quedar Los topas de esos cuerpos tan ricos Me tienen el cuello como un abanico De lao a lao, de lao a lao La acera es tu pasarela, tu cestera Ay, 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 con tu estilo mataron Ay, 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 oh ¡Gracias!